¿Dónde estamos? De todos modos Alina, chicos, hola a todos No sé qué está pasando aquí Tengo otra carta en la mano A mi alrededor hay mucha gente con disfraces extraños ¿Qué está pasando aquí? Es como en los Let's Plays ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son esas personas? Chicos, también encontré estas cajas de cartón en todas partes Aquí hay tales círculos y triángulos cuadrados Yo apenas empecé a estudiar geometría en sexto grado Creo que lo he visto en alguna parte antes Y yo me alegro de que estemos juntos Esto es probablemente porque me llamaron a este número También te han ofrecido dinero sucio aquí y ahora Sí, pensé que eres pan normal, me envían todo el tiempo ¿Por qué otra vez tienes deudas, eh? No Saludos, amigos ¿Quiénes son estos, chicos? Y felicidades Sois los 15 afortunados Que habéis participado en Squid Game ¿Qué clase de juego de calamar es este? El nombre es raro No sé, no he jugado el juego de calamar Bueno, no sé, amigo Llamamos el número Nos ofrecieron algo de dinero Quizás tiene que ver con el dinero Es un juego Me encantan los juegos Así que jugaré ¿Entonces creen que jugaremos por dinero? Creo que sí Bueno, así es que suelen fusionar los desafíos ¿Y qué pasa si otros ya han jugado este juego? Nosotros nunca jugamos Vamos a perder Cálmate Ya hemos superado tantos desafíos con todo el equipo Definitivamente lo haremos Sí, ya hemos aprendido Chicos, juegos del calamar El calamar es un pez Tal vez sea un backgammon Me parece que van a haber unas pruebas Me parece que ya ha comenzado Aquí hay un número ¿Lo llamaste? No Yo les llamé Cada uno de ustedes tiene tales tarjetas Esto significa que te has convertido en miembro de nuestro juego Lucharás por una gran cantidad de dinero Un millón de rublos Encontrarás muchas pruebas diferentes, interesantes Y el que no lo afrontará, se va a ir a casa Dáselo a ellos Para que coman antes de comenzar Gracias Bueno, me gustan las papas fritas para desayuno ¿Abra leche? Parece como que fue de antes de ayer Por lo menos no es avena rancia ¿Quién podría darme un pollo, por favor? Estoy aquí, estoy aquí Bruno Dame, por favor ¡Tenlo! ¡Oh, belleza! Muchas gracias Persona buena ¡Detente! Quizás está envenenado Y yo te lo había dicho Le ponen algo a esa comida ¡Oh, no es delicioso! ¿Qué es esto? Entonces esperen, tengo chicos Me encontré un botón rojo de suscríbase en un pan Es lo más sabroso que hay dentro de un pan ¡Rayos! Chicos, tengo tanta hambre que no sé cuánto dormí Así que tengo demasiada hambre Por lo tanto me gustaría comer normal Fuera, como los chicos, tienen algunos panes frescos Y yo tengo el botón rojo Pero sabes, puedes ayudarme y hacer que este pan sea sabroso ¿Sabes cómo hacerlo? Simplemente ve al video Busca un botón rojo de suscripción así como este Dale click Y verás como se convierte en gris Y eso es todo Bueno, dale, dale click Vamos, ahora mismo presiona el botón para suscribirse ¡Wow! Ahora aquí hay otra cosa Muchas gracias querido público Ahora al menos Bruno comera Ahora ganaré fuerza y ganaré el concurso Bueno, se han refrescado Ahora podemos empezar a jugar Cada uno de ustedes tiene números en sus pechos Formen una fila del 1 al 15 y síguenme ¡Ah! Tengo el 200 No, por el contrario Tengo el 002 Yo soy quinto Yo soy la séptima Zafik, ¿tú cuál eres? Yo tengo... Esto es 00 ¿Y qué tipo de figura es esta, Fashka? Es ese, casi 007 Pero no es la gente Entonces está bien, vamos Póngase a la fila Vamos Estoy aturdido William, Bruno ¿Qué es esto? ¡Zafik! ¿Qué? Ven con nosotros Chicos, ¿ustedes cómo están ahí, ah? Él nos arruinará ¿Qué gritas? Tal vez la primera persona que diga algo será asesinada ¿Ah, sí? Zafik, ¿qué tan rápido nos dejarán ir? Bueno, quizás el que corre primero llegará a casa Es que tengo cosas que hacer esta noche ¿Qué? ¿No se llevaron tu reloj? Están pegados Después de la broma que hizo Orteón Pero tú me lo devolviste Bienvenidos al primer juego Tienen un minuto y medio para cruzar esta línea Una chica separará de espaldas a ti y cantará una canción Tan pronto como termine de cantar, cada uno de ustedes debe detenerse y congelarse Quien no lo hace queda fuera del juego Escucha Zafik, necesito irme a casa lo antes posible Por lo tanto, tal vez perdemos al principio y nos vamos ya a casa El juego es muy simple, así que podemos ganar Por lo tanto, juguemos rápidamente, ganemos y eso es todo Vamos a casa Intentemos jugar Y si es que no funciona, nos juntamos y nos vamos a casa Bueno, sí, solo es un juego Arteón, en todo caso, perdemos rápidamente Mira, mi nuevo amigo aquí y yo estamos hablando Y de qué diablo sabe qué es Así que echamos un vistazo primero ahí Y luego pensamos qué hacer Sí, hermano mío Creo que podemos manejarte, compañero Chico, ¿qué les pasa? ¿Por qué se estaban ligando a esto? Allí ya hace toda una bola de dinero Allí seguro hay más de un millón Si mis ojos no me fallan Aquí realmente hay dinero Bueno, en realidad Pasha tiene razón Podemos intentarlo y luchar Y ganar, no se rindan tan rápido Bueno, en general déjalo ir como vaya Resolveremos el curso después De acuerdo Bueno, el juego está en marcha Y salió el número ocho No puedo moverme Y tú querías perder rápido Ahora pierde Creo que es mejor no perder aquí ahora Para ser honestos, chicos Tengo mucho miedo Durante mucho tiempo Salió el número once Él me empujó Gracias, Bruno Mira, no podemos perder Número cuatro y quince Perdieron ¡Álex! Chicos, soy el último En serio No sé si podré hacerlo o no Zafin, lo logramos Zafin, lo logramos Nuestro millón ¿Para qué me llamaste aquí? ¡Oh rayos! Parece que Arteon se quedó ahí Chicos, maldita sea Me queda bastante poco La persona tiene una pierna Delante de mí Apenas agarra No vuelvas a hacer eso, por favor Es que mira Mira, uno, dos, tres, cuatro Cuatro abandonados Número cuatro Adiós Chicos ¿Solo era un tipo normal? Creo Que todo es real Lo pusieron en una especie de caja negra Y obviamente no enviaron a casa La caja parece un regalo No quiero un regalo así Entonces, ahora jugaremos directamente de una manera seria Y ni siquiera por todo este dinero Sino para que nos vayamos a casa con normalidad Cuando yo llamé a este número No tenía ni idea de lo que podría resultar en todo lo que se convertiría Yo nunca pensé que matarían gente Alina, escucha, ¿me oyes? Juntos llegaremos al final Nos llevaremos todo este premio Serán mil para cada uno Y después nos iremos todos juntos a casa ¿Y qué? ¿Qué va a pasar con nosotros si no lo logramos? ¿Cómo le pasó a Alex? ¿Qué vamos a hacer? No entiendo No hay nada más que hacer Tenemos que jugar de todas formas ¿Y ustedes qué piensan? ¿Por qué callan? ¿Pero qué quieres? Es una pena por las personas que murieron Pero jugaremos Esperamos El próximo juego iremos hasta el final Bien Felicidades por tu victoria y pasar la primera prueba Ahora pasemos a la siguiente Solo tenemos que ponernos en línea Escucha ¿Cómo será el juego ahora? No entiendo Esto definitivamente es una especie de fútbol No creo que sea fútbol Chicos, en serio espero que sean damas Soy un profesional en ellos Entonces, tienen 5 minutos para hacer una figurita de refresco de azúcar que encontraste Puedes usar una aguja de tu kit para hacer esta figura con precisión El participante cuyo refresco se rompe queda fuera del juego Bueno, empezamos Uno a uno nos acercamos a la mesa y tomamos nuestro refresco de azúcar Gracias a ti, oh círculo Ok, ok, ok Uff, bueno Yo espero que salga algo normal Oye, ellos son tan deliciosos Oh, me quedo con este Chicos, círculo Será el más fácil de todos de cortar Bien, bien, bien Entonces, deberíamos elegir la pieza más simple posible Porque bueno, sería una pena abandonar todo después del segundo juego Entonces Un triángulo chicos Está bien, vamos Zafik Me quedo con el más cercano Y espero tener suerte Zafik, ¿qué hay ahí? Alina Yo tengo una estrella Tú puedes hacerlo Tienes una estrella porque tú eres nuestra estrella Así que probablemente es la parte más difícil Chicos, ya elegí una galleta Pero les estoy dando la oportunidad de adivinar qué obtendré ¿Qué figura? ¿Triángulo, círculo o estrella? Y yo elegiré esta galleta Tienen tiempo para adivinar qué hay ahí Y mientras tanto, yo me voy Ustedes escriban Yo tengo un cuadrado Está bien, muévalo suavemente ahora Chicos, ¿qué tipo de figuras tienen? No sé, creo que tengo una figura bastante simple Pero aún nunca he hecho esto antes Así que podría perder No lo sé Bruno, tengo el círculo El más fácil de cortar Pasha, a ver, quiero Dame esto un toque Quiero ver si lo puedo sacar con esto Porque creo que se pegó un poco Por supuesto que se pegan Son de caramelo Todo, todo, todo Gracias, gracias, Pasha Chicos, me tocó un triángulo Y quien lo haya adivinado Le daré me gusta en los comentarios Y por cierto, chicos Dejen de hablar Es hora de actuar Chicos Tengo una estrella que se está rompiendo Bueno, al menos la grieta se está ido avanzando Miren, chicos Ya hice un agujero en la estrella Chicos, al parecer Mi galleta se empezó a romper Bueno, al menos parece que la grieta se va hacia un lado Y no hacia adentro Ven, chicos Miren, está bien, está bien Martión Esto funciona, ¿en verdad? ¡Miren lo que se me ocurrió! ¡Lame con la lengua esto! Pueden hacerlo solo con las manos No es necesario usar la aguja Yo ya casi termino Ah, está bien Tú y yo sé cómo hacerlo ¿Qué? ¿Lo rompiste? ¡Lo mató! ¡Él lo mató! Chicos Mantengan la calma Porque si empezamos a ponernos nerviosos Nuestras manos comenzarán a temblar Entonces definitivamente perderemos Chicos, la mitad se rompió Pero aún no aguanta Debemos llegar al final Zafi Aún creo que puedo conseguirlo Pero creo que puedo conseguirlo sin que se rompa ¡Oh, oh! Todo dentro del marco Por así decirlo Me salió como debe ser Está listo, está listo Mire, señor Triángulo Estuvo esta medalla ¿Bien? ¿Todo? ¿Normal? Oh, súper, súper Salió perfecto Significa que entonces no me disparan aquí ¡Vamos, chicos! Lo estaré esperando junto a la cama ¡Vaya, es realmente genial! ¿Viste que lo hizo primero? ¡Oh, rayos! ¡Es genial! Chicos, decidí que no voy a jugar Simplemente sacaré la figura de aquí Y eso es todo Miren, entonces otra pieza se cayó No me queda mucho Miro bueno Un poco más de la mitad Al parecer lo voy a conseguir Bien, chicos Hay que tener mucho cuidado ¡Zafi! Yo tengo todo bien Yo tengo todo bien Mira Mira, está en el cuadrado Está aquí Zafi Zafi No puede ser Arteo Él acaba de matar a Zafi Debemos volver a casa Así que tú debes terminar tu cubo rápido Pero rápido También se está acabando el tiempo ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Yo ya terminé! Bien hecho Dame cinco ¡Pau! ¡Ey! ¡Mira el triángulo! ¡Buena suerte, chicos! ¡Me voy! Chicos, me queda ¡Una tira más! Y sobreviviré Y tú también vas a sobrevivir ¿Entiendes? Acaban de eliminar a uno más No puede ser Sí, ya sé lo que vamos a hacer, Arteo Vamos Pero vamos, por favor, triángulo Vamos No estudié geometría en la escuela en vano Me gustaría saber cómo cortarlo Bruno Se puede ir Bruno Muérdelo, pero con cuidado Sí, ya lo ha sacado todo ¡Sí! Disculpa, Zafik Mira, Zafik era un buen amigo, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos ya! Volveré pronto Espero Solo me queda un poco más Chicos, esto es en honor a Zafik No tengo derecho a perder Aquí ¿Ves el triángulo? Yo tengo el mismo que tú tienes en la frente Vete ¿Y Zafik? Pues llevaremos a Zafik con nosotros ¿Qué van a hacer? Oye, hermano ¿Qué van a hacer ahora? Mira ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde va, Zafik? ¿Puedes oírme? ¡Zafik! ¡Zafik! Zafik, tú tienes ahí una migaja No puede ser Que ustedes incluso con las migajas se lo llevan ¡Ey! Ustedes dejen a mi amigo ¡Zafik! ¡Ey! Ustedes ¡Son solo monstruos! ¿Qué están haciendo con nosotros aquí? ¡No puede ser! Entonces, chicos ¿Qué pasó con Zafik? ¿Todos ustedes vinieron aquí sin él? Justo frente a mis ojos Lo pusieron en una caja negra Y se lo llevaron A alguna parte Solo no, Zafik Uno de nosotros puede Morir Pero, Elena No te preocupes, por favor Bruno, Pashka y tú Y yo saldremos juntos Se los digo Y compartiremos el dinero Todo Amigo, ¿qué pasa si entonces el juego implica que No Solo uno saldrá vivo de aquí Y el resto, ¿qué va a pasar? Vamos a morir Si todo está mal aquí No tienes que pensar en ello Para nada, en serio Cada vez somos menos y menos Ya no sé qué pensar de esto Primero Alex y luego Zafik Yo no voy a sobrevivir a la pérdida de otro amigo ¿Podemos escapar? No Están otra vez aquí Él fue el que lo dijo Nadie habló Después hablaremos ¿Es en serio? Como probablemente ya hayan notado El juego nuevo es el más fácil, ¿verdad? Hay menos de ustedes Te felicito por pasar a la prueba Pero el juego continúa Detrás de mí No, Bruno No te dejaré morir Así que quédate conmigo Y así estoy parado a tu lado Escucha ¿Crees que habrá fútbol en el juego del calamar? No estoy segura Zafik amaba el fútbol Me dijo cómo se puede marcar este hat-trick Con una pelota de cuero A poco le gustaba el ajedrez, me acuerdo Lo importante es que no haya ajedrez Pero no hubieron damas Y quizás no lo habrá Ahora se dividan en dos equipos Dos personas en cada uno Y tirarán de esta cuerda El ganador es el cuarto Que puede tirar de la cuerda Hacia sí mismo Tanto como sea posible Y aquellos participantes Que derriban estos cubos Quedan eliminados del juego Y ahora, equipos Tenemos que estar juntos Y tú fuiste al gimnasio en absoluto Yo soy más fuerte que tú ¿Qué estás hablando? Encontré un camarada En general está bien Pensé que me quedaría sola ¡Oh, Dios mío! ¡Ganemos! Gracias por incluirme Pensé que nadie me incluiría Yo voy por ello Sí, claro Obviamente que vas a poder Te ves fuerte Bruno, yo soy más fuerte que tú Lo sabes muy bien ¿Por qué haces preguntas? Bueno, ahora mismo Golpéame aquí en el abdomen Escucha, parece que hay fuerza Yo estoy con Alina Yo encontré un reemplazo Para Zafik ¡Hola, Zafik! Hola ¡1, 2, 3, 4, 5! Yo también Tengo un nuevo compañero Cuidaremos todos de ustedes Pero le vamos a ganar a todos ¿Qué te pasó? ¿Por qué no estás en nuestro equipo? Bueno, tú Ahora, ¿qué pasa? No escucha Necesita ser alimentado No tenemos mucho dinero Y quiero mucho dinero Y en esto es algo que estamos de acuerdo los dos O sea, ¿tú quieres decir que dejaste nuestro hermoso equipo para ganar mucho más dinero para tu propio beneficio personal? Además, tú abandonaste a Artyom Golpéalo, golpéalo en la cara Golpéalo Así está Está conmigo Pasha, ¿qué haces? Él fue el primero en acercarse a mí Aléjate Sí, sí, sí Todo, todo, todo No somos más amigos Vamos a pelear hasta el último de nosotros ¿Hablas en serio o qué? Tú vas a matar A tus compañeros La vida en una sola línea Si no mueres Somos nosotros los que moriremos Ya basta Los dos primeras parejas Llegan a la cuerda Comencemos Increíble, los legos ni se movieron Disparó ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Es una locura Puedo ver esto Alina Somos los siguientes Tengo un plan Pero te lo contaré más tarde Ahora la próxima pareja Bruno, me inventé una táctica Quítate los zapatos Quítatelos Quítatelos Resbalan Sácalos de aquí Rápido Y luego Jalamos Soltamos un poco Y Pero tienes que mantener el ritmo Bueno Vamos, está bien No puede ser Pasha Fue tu elección Toma la cuerda ahora Toma Ya hubieras ganado Si estarías con Artyom Ahora les vamos a mostrar Pasha No te molestes Sí, sí Ahora te enseñaremos Quienes son los que van a ganar Mira aquí, mira aquí ¿Está alineado? Sí Mira aquí Pero con mucho, mucho cuidado Para que no nos hagan trampa ¿Ok? Empezamos Jala, 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 jala Vamos, vamos Nosotros ganamos Sí Tu plan funcionó No me lo esperaba Pero resulta que estamos vivos Pasha 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 no volverá Él mismo eligió este camino Él tiene la culpa Lo principal es que Artyom se quedó Es un amigo fiel Bueno, pronto empezarán los juegos Entonces, bueno Aquí estamos en el nuevo juego ¿Cuáles son las normas? ¿Por qué hay cajas aquí? Probablemente sean las herramientas Y abriremos cajas fuertes Con esas herramientas Hay una bolsa de aire ahí ¿Has visto ese chiste que está de moda? En realidad, esto me recuerda a algo Yo lo he visto en alguna parte No, no hubo nada parecido Es más, es la primera vez que juego Bueno, dime, dime las reglas ya Vamos Tienen 20 cajas frente a ustedes Deben recorrer toda la distancia Eligiendo una de las dos casillas Uno de ustedes recorrerá toda la distancia Y no falle Va a pasar a la siguiente etapa Y el que falla Queda fuera del juego Ahora corramos a la mesa Para elegir una hoja de papel Con un número en el orden En el que pasará la prueba Chicos Así es que Quien ser primero Es probable que muera Entonces quiero ser la primera En elegir un número Si tú estás loca ¿O qué? Claro que no Esta es la idea más sensata Por cierto Ella misma fue Ahora elegirá Pero si es tu mejor amiga Con la que vives No te importa Si es tu compañera De cuarto Bueno Vamos a elegir las cartas Y tendremos que ponernos de pie En el orden que salga Vamos Tú eres el primero Salta Salta A mí me salió primero Y yo soy el penúltimo Yo puedo ir detrás de él Y seguir sus pasos Y no arriesgar de nuevo Vamos Vamos Sigue Corre Entonces Tú tienes una vida extra Después de él Y resulta que yo tengo Tres de ellos Así que solo somos vidas extra Para ti ¿Verdad? No No quiero pensar en eso Nada mal Hermoso Sueltremos todos juntos Como amigos Y compartiremos el dinero Entre nosotros Sí Artyom Con cuidado Estás a punto de caer al abismo Todo bien Todo bien amigos Respeto Sí Soy el siguiente Ya ve Vamos ¿Por qué estás parado Tanto tiempo Pensando ¿Y qué pasa? Escucha Tú no quieres volver Ya vamos Tú primero Artyom Te estamos esperando No será el próximo No Yo no iré Bueno Artyom No quedan muchas cajas ahí Bueno Entonces de acuerdo Entonces él Aparentemente Saltó sobre esta caja Pero estaba Debería ser No lo hice Y es esto Ya no vas a necesitar esto más Hermano Artyom Tienes una probabilidad Del 50 y 50 Casi ninguna posibilidad ¿Estás seguro De que puedes ir más allá? Bien Bruno Eso es solo Para ti ¿Por qué para mí? Artyom Espera Artyom Artyom No Ahora soy el primero Él abrió tantas cajas ¿Y por qué cajas fue? Por la izquierda Por estas de aquí Y después de ahí Vamos No puede ser Yo solo tengo que pisar Mira parece que está vacía Déjame ver la segunda Entonces esta Vamos a irnos de la casa No tienes que hacerlo Solo prométeme que jugaremos limpio Por supuesto que limpio Sin trampas Comencemos Comencemos del juego ya Última prueba Ahora Eligen un sobre para ustedes Tu tarea Es dar la vuelta al sobre del oponente Con un golpe Quien haga eso gana Decidamos piedra, papel o tijera ¿Quién va primero? Está bien Piedra, piedra, piedra Eres el primero Entonces bueno Ahora yo Juguemos limpio Si, sin trampas Así que adelante Dale la vuelta No puede ser Casi Casi le da la vuelta Ahora yo No puede ser ¿Se puede darle la vuelta o no? O nos están torturando hasta el final Bueno No puede ser ¿Por qué no funciona? No quieren que funcione No quiere ser El tuyo siempre cae al lado Si, tú también has sido así toda la vida Dale la vuelta ya Dale la vuelta a este sobre Si, si pudiera ¿Pero qué pasa? Oye No ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 No, no Déjenmelo a mí Déjenmelo No No, por favor No hagan esto Por favor Y hola amigos Mi nombre es William Bruno Y hoy está conmigo esta legendaria Alina ¿Y sabes lo que va a pasar hoy? Vamos a hacer una doble llamada Dos de los monstruos más legendarios de SCP Cartoon Cat y Cartoon Dog Y todo esto es por una razón La última vez que vimos a Cartoon Cat de Cartoon Dog Frente a nosotros Desaparecieron ante nuestros ojos Nos preguntamos si están vivos Y si vendrán aquí Y bueno ¿Qué van a hacer en general? Realmente nos preguntamos ¿Cómo terminó esta historia? ¿Dónde estaban ellos? ¿Siguen vivos o no? Chicos, tengo anotado el número de Cartoon Cat Y Alina pudo obtener el número de Cartoon Dog ¿Y a quién piensas llamar primero? Creo que dado que conozco a Cartoon Cat desde hace tiempo Seguramente me responderá Si todavía está vivo Pero sin embargo todavía no está claro sobre Cartoon Dog Y por eso me gustaría comenzar con Cartoon Dog Porque aún no lo conocemos en absoluto Mira, creo que deberíamos empezar llamando a alguien Que vendrá al 100% Y luego podemos decirle a Cartoon Dog Como el gato ya está aquí Deberías venir también Es todo Alina Lo siento ¿Qué te pasa? Alina Alina Hay algo mal con mi brazo Y con mi pierna Chicos Me estoy convirtiendo en un botón rojo De suscripción Alina ¿Qué te pasa? Yo también me estoy convirtiendo en un botón rojo Ah, chicos Esto no es nada bueno No podemos convertirnos en botones rojos ahora Aún no ha llegado nuestro momento, muchachos Tenemos que arreglar esto de alguna manera Y no podemos hacerlo sin ustedes Chicos Si tienen un botón rojo como este debajo del video Un botón que se parece a estos botones que tengo Ahora en tus manos Tienes nuestro destino Y tú realmente puedes salvarnos la vida Simplemente haz clic en el botón rojo debajo del video Y seremos curados en poco tiempo Haz clic Presiona ese botón rojo Hagan clic Ahora estamos como nuevos Muchas gracias, chicos He vuelto a la normalidad Ya no soy un botón Tenemos que ponernos serios Y llamar a Cartoon Dog Espera, espera Pensemos detenidamente primero Estamos convocando a las dos criaturas más fuertes del mundo Escucha ¿Por qué no te ocupas de tus problemas personales después? Me gusta lanzarme directamente a la aventura Por eso lo voy a llamar ¿Sabes qué? Por lo menos voy a necesitar esto En el futuro más cercano Debo admitir que es una herramienta útil Es mío Bien, si pasa algo Protégeme Está bien Como siempre Siempre te metes en algún tipo de problema Y yo tengo que salir a salvarte Bien, chicos Estamos a punto de llamar a Cartoon Dog ahora Estoy listo para la llamada ¿Estás lista? Por supuesto Siempre estoy lista Es todo Lo llamo Chicos Estoy llamando a Cartoon Dog Intentemos cambiar a video Y si... Oh... Escucha ¿Qué melodía tiene? ¿Qué melodía tiene? A él le gusta la música aparentemente Bien, vamos Contesta Vamos ¿Hola? 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 ¿Está dormido? No Por alguna razón está gruñendo Escucha En realidad es Cartoon Dog Queríamos saber si quieres participar en nuestro video Está ladrando Vamos a preguntarle cómo está Cartoon Dog ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, mira Está Está en video Espera pronto iré a tu estudio Y me ocuparé de ti ¿Colgó? ¿Pero qué es lo que le hemos hecho? No sé ¿Por qué empezó a ladrar? Empezó a ladrar durante la llamada Como perro de verdad En serio Era una llamada amistosa Y se enfadó Y dijo que vendrá por nosotros Es bueno que hayas traído este bate Claro que es bueno Viene un super ser Y no me importaría tener un bate Escondámonos Y llamemos al gato Chicos, es verdad Las cosas se están volviendo un poco raras ahora Cartoon Dog va a venir a nuestro estudio cualquier momento Así que tenemos que escondernos bien con Alina Y llamar a Cartoon Cat Bruno ¿Dónde estás? ¿Por qué te escapaste? Yo me escondí ¿Cómo que te escondiste? Ven aquí Este es un lugar decente Llamemos al gato ya Ah, está bien ¿Estás segura de que ese lugar es mejor? Mucho mejor que el tuyo Podía ver tu trasero desde ahí A ti siempre se te ve el trasero ¿Entendido? ¿Ya estás listo para llamar a tu amigo? Bien Ahora, chicos Vamos a llamar a Cartoon Cat Para que nos ayude a lidiar con este perro Está bien Estoy llamando a Cartoon Cat Espero que esté bien Y nos responda Vamos Vamos Contesta Hola, chicos ¿Qué es lo que te decía, muchachos? Oye, Cartoon Cat Somos nosotros Escucha Nosotros llamamos a Cartoon Dog Y dijo Que vendría a nuestro estudio ¿Qué hacemos? ¿Y Cartoon Dog Estaba enojado? ¿O no enojado? Él estaba muy enojado En serio Muy enojado Está bien Te entiendo Espérame en el estudio Mantén la cabeza baja Y vendré Intentaré resolver este problema Con Cartoon Dog Estaré ahí pronto Está bien Adiós Adiós Muchas gracias, Cartoon Cat Adiós Rayos Es un buen amigo Aunque a veces hace cosas malas Pero en general es un buen gato Creo que ha cambiado Desde que estuvo en tu cuerpo Es bueno que venga a Cartoon Cat Me siento un poco más segura ¿Crees que Cartoon Cat Realmente nos ayude? Parece que Cartoon Dog Ya llegó al estudio Escucha ¿Por qué es tan rápido? No sé Pero aparentemente Los perros son rápidos Escucha Toma esto Y ve a revisar Entonces Hay que revisar Estoy seguro De que está en nuestro estudio Pero es que tú eres Nuestro líder Eres alto Y bueno Creo que deberías ir a revisar Vamos Rayos Pensé que tú me ibas a proteger Pero me das el bate Para que lo use yo Deberías agradecerme Por traer el bate Pero a Cartoon Dog Espero no encontrarlo Tal vez No deberíamos haberlo llamado Sí Es el momento perfecto Para que entres en razón Cuando ya está aquí En nuestra puerta ¿Y si está justo afuera de la puerta? Espero que no 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 vayas tan lejos Bueno, debo comprobar Si Cartoon Dog está ahí o no Vamos Quédate atrás de mí, Alina Ahora Debemos Revisar cada esquina Para que podamos ver claramente Dónde está él ¿Puedes ver a alguien? Creo que no Solo a ti Alina Miremos por todas partes Voy a revisar este cartón Adelante Comprévalo ¿Qué está pasando? Tenemos un ratón ahí Pero todo está bien ¿Eres tonto o qué? ¿Qué ratón? ¿Qué te pasa? Lo estás haciendo a propósito Me asustas No, es verdad Luché valientemente Por nuestro Está gruñando fuera del edificio otra vez Ah, está bien chicos Saben Me di cuenta Hacia un momento Que este bate Definitivamente No es suficiente Necesitamos un poder Real A gran escala Creo que saben A qué me refiero Solo si todos nos reunimos Y hacemos clic En el botón Me gusta Debajo del video Entonces el poder De los me gusta Vendrá a este bate Y luego Golpeará Cien veces más fuerte De lo habitual He escuchado Una leyenda Cuando las personas Recolectaron Cien mil me gusta Y canalizaron Todos esos me gusta Y nuestra arma Esa arma se volvió especial Vamos Chicos y chicas Creo en ustedes Bien chicos Nos logramos Tenemos un bate Muy fuerte Ahora Con esta arma Definitivamente Podemos Hacer frente A Cartoon Dog Mira Vamos a revisar Las habitaciones Espera 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 Escucho ladrillos Que vienen De la sala Grande En la que estábamos Vamos a comprobarlo ¿Escuchas algo? Nada por ahora Escúchame Echemos un buen vistazo Y luego pensaremos Qué hacer a continuación Ajá Ojalá venga rápido Cartoon Cat Porque Claro que Esta es un arma Poderosa Pero de todos modos Necesitamos la ayuda De él Él estaba justo aquí Mira No veo nada En absoluto Está realmente vacío Mira Tenemos que revisar Las otras habitaciones Para saber Dónde está él Exactamente Antes de que Nos encuentre Primero Sabes qué Tienes razón Deberíamos buscar A Cartoon Dog En otras habitaciones Pero yo me quedaré aquí Definitivamente no está aquí Así que voy a defender Este lugar Pero necesito Un bate para eso No puedes quedarte O irte Pero deja el bate Para mí Vamos Dame el bate Porque ya estuviste con él Y ahora me toca a mí Vamos a turnarnos Vamos Bueno Quédate con ese bate Los suscriptores Vendrán conmigo Estoy segura De que podrás regresar Rápidamente Vente hacia aquí Tan pronto como lo veas Corre hacia aquí Ya está Vamos Anda Búscalo Está bien Bien Me voy Me voy Me voy Chicos Síganme Bueno Alina Si necesitas algo Grita Estaré ahí Para ayudarte Necesitamos Vamos a averiguar rápidamente Donde está Cartoon Dog Para comprender Por dónde podemos ir No me gusta estar solo Para ser honesto A pesar de que Alina Es una niña Me siento mucho más seguro Cuando ella está cerca Está bien Revisaré el almacén Bueno Ya casi he mirado Por todo el estudio No estoy seguro De poder ganar algo de músculo Antes de encontrarme a Cartoon Dog Pero Debemos prepararnos Tenemos un poco de tiempo Para entrenar Listo chicos He revisado todo aquí Y no sé Revisé el almacén Revisé las duchas Revisé nuestro vestidor Y no hay nadie En ninguna parte No sé Tal vez lo que escuchamos No fueron ladridos Después de todo Está bien Revisaré una habitación más Y volveré con Alina Chicos Miré las estadísticas Del canal esta mañana Y descubrí Que los niños Presionan los botones Con más frecuencia Que las niñas Solo el 30% Son niñas Esto no es bueno Así que Ahora me dirijo A las chicas Si pueden escucharme Hagan clic en el botón Me gusta Adelante Vamos a vencer A los chicos En esto Bien chicos Cartoon Dog No está aquí tampoco Eso es bueno ¿Escucharon eso? Viene de la habitación De Alina No sé quién Está detrás De la puerta Pero Espero que William Bruno Venga pronto ¿Qué pasa si Es Cartoon Dog? Bien No puedo correr Ningún riesgo Así que Voy a esperar A William Bruno Bruno ¿Dónde estás? Alina Escuché que alguien Tocaba Y tu grito De auxilio No eres el único Que lo escuchó Mira Alguien está entrando ¿Quién podría ser? Si es Cartoon Cat Que ya llegó Vamos Ábrela 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 Escucha Tengo miedo Bien Pero por el bien Del video Voy a abrir Pero si algo sucede Prepara el bate Así Ajá Lo abro Ay chicos Tenéis la puerta abierta Muy bien Hola William Bruno Hola Cartoon Cat Nosotros Te estábamos Esperando Y bueno ¿Dónde está Cartoon Dog? Voy a patearle El trasero Mira Nosotros tampoco Sabíamos Para ser honesto Incluso pensé Y Elena también pensó Que Cartoon Dog Ya llegó No lo vimos En absoluto Pero lo escuchamos Debe estar por aquí En alguna parte Bueno quizás Tú sabes dónde está Está bien Vamos a ver Puedo sentir Que Cartoon Dog Está por aquí En algún lado Está muy cerca Escucha Cartoon Cat Creo que te equivocas Hemos buscado Por todos lados Y no está En ningún lugar Es como si estuviera jugando Con nosotros Escucha Cartoon Cat ¿Por qué está respirando Tan fuerte? Cartoon Cat ¿Qué pasa? ¿Estás seguro De que es un aliado? Es como si realmente Olió algo Mira Hemos buscado Todo el lugar No hay nada aquí Te lo digo de verdad Sigue olfateando Y olfateando Chicos ¿Qué está olfateando? ¿De dónde vino Cartoon Dog? Él no estaba aquí Mira Cartoon Dog Está peleando Con Cartoon Cat Cartoon Cat ¡Vamos! ¡Vamos Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! Está bien Cartoon Dog Reuniré mis fuerzas Y te patearé el trasero No puedes hacerlo Ríndete No El Cartoon Cat nunca se rinde Aún tienes oportunidad De salir con vida Escucha Lina Creo que Cartoon Cat Está a punto de perder Espero que junte Todas sus fuerzas Y pueda derrotarlo Está bien No creo que debemos dudar Debemos ayudar A nuestro amigo Cartoon Dog Bájate de él ¡Qué fuerte es! No esperaba Que Cartoon Dog Sea tan fuerte Volé como a dos metros Bruno ¿Cómo estás? Mira He estado mejor No te quedes ahí Tienes un bate Con el poder De los me gusta De los suscriptores Ayuda a Cartoon Cat Tienes razón El bate contiene El poder De nuestros suscriptores ¿Acaso daron Sus likes en vano? Tenemos que Mostrarles De poder a Cartoon Dog ¿Acaso daron? ¡No! ¡No! ¡Nunca me golpearás! ¡No! ¡No! ¡Alina! ¡Tienes que vengarte! Esto es de parte mía Y de Bruno Por nuestro gatito ¡Qué fuerte fue ese impacto! Aparentemente El poder de los suscriptores No se puede igualar ¡Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! ¡Despierta! ¡Despierta Cartoon Cat! ¡Hemos pasado tanto juntos! ¡No puedo creerlo! ¡No se queda de Cartoon Cat! ¡Es arena negra! ¿Realmente es Cartoon Cat? Una vez fue Cartoon Cat Y Cartoon Dog se fue para siempre ¡Tú lo destruiste! ¡Con el bate! ¡Que nuestros suscriptores llenaron de fuerza! ¡Muchas gracias por su apoyo! ¡Estoy tan feliz de que estés viva! ¡Sabes de qué!